¡Hola, hola! ¡Estoy un nuevo episodio de Wobbly Life! La vida, hermanos, con mi hermano pequeño, Maki-Maki, que parece Milhouse de los Simpsons. ¡Hola, hermanito! ¡Hola! ¿Qué pasa, hermanito? Estoy recogiendo tomatitos frescos para desayunar. Un buen tomate, y es que recordemos que soy granjero. Tengo una granja con unas buenas cabras voladoras, con vacas alienígenas, con un montón de cultivos. Maki-Maki, ¿por qué me hiciste comprar esta casa, maldita limaña? ¡Yo quería una mansión de rico! ¡Porque tiene de todo, pequeño! ¡Tiene frutas, verduras, gallinas! ¡Mira las gallinas! ¡Hola, gallinas! ¡Déjalas ya, que pongan sus huevos! ¡Que se ponen nerviosas, Maki-Maki! ¡Luego los huevos salen mal! ¡Vamos! ¡Gallinas, vamos a bailar! ¡A bailar, bailar, gallinas! ¡Y bueno, chicos! El día de hoy vamos a continuar la misión secreta que nos han encomendado los científicos de la NASA, Maki-Maki. ¿Estás preparado? ¡Estoy a tope, pequeño! ¡Tenemos que acabar de construir el cohete de la NASA! ¡Pero ven aquí! ¿Dónde estás, Tequendo? ¡Que no te veo! Vale, llévame a tu mansión y así nos cambiamos, porque el traje que llevas es para ir al cole, Maki-Maki. Para ir al instituto, no es para ir a la NASA. ¿Instituto? ¿Instituto no, Tequendo? ¡Soy de grandes! ¡Mira que me ha abrazado! ¿Dónde vas? ¿A la guardería? ¡Yo voy al cole, Tequendo! ¡Al cole de los niños grandes! Maki-Maki, ¿tú de pequeño nunca has querido ser astronauta de mayor? Yo de mayor nunca he querido ser niño pequeño de astronauta de mayor de pequeño. ¿Tú qué querías ser de mayor? Tú de mayor querías ser Peter Pan, eh, Maki-Maki, que te he pillado. ¡Yo quiero ser enfermera, Tequendo! Chicos, dejad en los comentarios cuál sería vuestro trabajo ideal, vuestro trabajo de los sueños, Maki-Maki. El mío sería estrella de rock. ¡Yo quiero ser youtuber, Tequendo! ¿Eh? No, youtuber no, yo quiero ser vtuber. No, tampoco. Yo quiero ser... Maki-Maki, ¿no te hubiera gustado que tú y yo fuésemos una banda de música? Como los Jackson... ¿Cómo se llamaban esos que cantaban? Los... Los Jacksonville. No, los otros, esos que eran Backstreet Boys, ¿no? Algo así, o... ¿Eso quién son? Goldplay, Maki-Maki, Maroon 5, Imagine Dragons, todos grupos así rockeros, ¿no? No, yo quiero ser Eminem, Tequendo. Justin Bieber, ¿eh? Eminem quiero ser yo, Tequendo. Maki-Maki, ¿no? Tendríamos que hacer un grupo de música, ¿eh? Y hacer conciertos, hacer conciertos por toda España y Latinoamérica, donde estén nuestros amigos, los del equipo Tequendo y el Maki-Team. ¿Hala, te imaginas? Conciertos de la gente abajo. Maki-Maki, eso no es gente, esos son monos en todo caso, haciendo... ¿Qué te pasa, que iríamos a dar conciertos al zoo? Claro, Tequendo, a todos los animales contentos con la música. La música de hacer es cosa a la fiebra, a la fiebra. No sé qué les hace. Les hace cosas, las mansas. Vale, Maki-Maki, hala. La música mansa, la fiebra. Vale, Maki-Maki. Antes de entrar a mi casa. Antes de entrar a mi casa. Ahora sí, ahora puedes entrar. Maki-Maki, ¿no te has cansado ya de esta mansión tan señorial y aristocrática? Teniendo esta mansión, esta mansión es guapísima. Ya te he perdido, es que ves, tú entras aquí y yo te pierdo, ya no sé dónde estás. ¿Dónde estás? En mi casa, en mi casa te quito. ¿En qué piso? ¿En qué piso? En el primer piso a la derecha he entrado. ¿Planta baja? No, no, primer piso. ¿Planta uno? ¿En la planta uno? Claro. No te veo. ¿De qué hay que vestirse, dices? Ya estoy. De científico divertido. Ya estoy. Maki-Maki, en la NASA no te van a dejar entrar con estas pintas, ¿eh? ¿Cómo no? El monstruo. ¿Por qué no? Maki-Maki, porque pareces un monstruito, no pareces un científico. ¿Pues soy un extraterrestre? ¿Te quiero, claro? Lo más científico que hay es la letra japonesa de tu cabeza. Pues me voy a poner otro traje. A ver, pete, que eres muy pesado. A ver, otro traje. Este no le gusta. Mi hermano le gusta el misterio. Los científicos llevan gorra, tequendo, ¿acaso? ¿Qué llevan? Los científicos llevan un pelo muy divertido. Como si les hubiera dado un calambre. Llevan gafas, llevan gafas los científicos, tequendo. ¿Quién está tocando mi batería? Llevan tequendo gafas. Vale, Maki-Maki, no tenemos todo el día. Hay una misión que hace... Ya estoy. Ahora sí. El petillo ese que llevas es un poco raro, ¿eh, Maki-Maki? Porque es un científico de astronauta. Y darte el petillo ese. Ponte algo que te haga volar. Algo que sirva para volar. Algo que sirva para volar. Uh, me puedo poner ese. Las gafas no tienen redondas. ¿Puedes ponerte las tequendo gafas redondas? Tengo gafas redondas, tequendo. ¡Qué pesado eres, tequendo! ¡Me está marcando! A ver, mira, me voy a dar al dado y lo que salga, ¿eh? No, tequendo gafas redondas, Maki-Maki. Queremos verlas. ¿Y no me puedo poner un casco de piloto, tequendo? No tengo gafas redondas. Tequendo gafas redondas, tequendo gafas, Maki-Maki. Dale pal pelo, papapapá. ¡Oh! Ahora sí que eres mi hermano. Por fin, hermano. Has vuelto. ¡Viva yo! ¡Viva yo! ¡Viva yo! Pero eres literalmente como yo en la vida real, ¿eh, Maki-Maki? ¡Totorotorotor! Eres literalmente como tú en la vida real. ¡Vámonos! Un poquito más alto. Lo que quiero es que habría que cambiarte el color negro ese que tienes. Muy oscuro, Maki-Maki. Vamos a coger un color más divertido y más alegre, ¿no? Un azulito o algo. ¡Eh! ¿Qué? Vamos en barco y así dormimos en la travesía a la nueva isla, ¿no? ¡Vamos, Maki-Maki! ¡En barco de vela! Me colgó como un salchichón. ¿Dónde estás? Me estoy yendo. Vas a tener que hacer un abordaje en helicóptero. Estoy yendo ya a la ciudad de la NASA. ¡A la ciudad de la NASA! ¡Ay, que no llego! ¡Ah, me he desmayado! Te tendrás que venir un helicóptero, Maki, Maki Estoy yendo, te quedo ¡Voy helicóptero! ¡Ah, no! Recógeme y vamos a por el yate de lujo Recógeme, yate, ven, ven Que me caigo, recógeme Vale, al yate, al yate, sube, ya estoy, ya estoy Al yate, al yate, yo envío tu yate de lujo A mi super yate de lujo Del yate de lujo Vamos, no, ahí no Mira, vamos al yate, dormimos en el yate Y vamos a la isla, ¿no? Yate, isla ¿Cómo? Yate, dormir, isla ¿Vale? Maki, Maki, aquí no está el yate No está por ahí, por ahí, por el otro lado Por ahí detrás Maki, Maki, mira, ya me llevo yo solo, tranquilo No te enteras de nada Pero no tendría que ir a cambiarme el color de la ropa Eres un liante Pero primero había que dormir, que es de noche Y nos entra el sueño La abuela se va a enfadar Todavía hay sol, yo lo veo Se está... ¡Oh, me deslumbra el sol! Míralo, se llega perfecto al yate Si es aquí ¿Dónde es? ¿Por qué dice que no era aquí? Iba bien yo Vale, Maki, Maki Vamos a dormir en el yate ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Madre mía, esto es un... Una paloma de Gendo Casi me da un golpe A ver, quiero mi barco, por favor Sube, 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 sube No Hey, play ¿Dónde estás? La ahogación Espérame, pero espérame Espérame No de me he ido Te quedo, estoy nervioso Voy a dormir Voy a dormir Dormimos Voy a dormir A dormir Dormir ¡Oh! Buenos hermanitos Dormiéndole el yatecito Vale, Maki, Maki Hay que hacer la misión antes Y que mamá nos llame para comer No tenemos mucho tiempo Esto es una contrarreloj Hola, mamá Déjanos un rato más Nunca os dejo jugar, mamá Tanto reto Estoy un poco disperso hoy Conduce, Maki, Maki A la jungla ¿A la jungla? A la jungla, Maki, Maki A la jungla junglera No, por ahí no es ¿Por el otro lado? Que ya lo sé, a lo que sé Pero hay que ir a hacer una cosa Tengo Una rotonda ¿Eh? ¿Que me tiras? ¿Que me has tirado? Sube Sube ¡Me hago! ¡Me hago! ¿Pero qué has hecho? Nos vemos en la jungla, macaco A ver quién llega antes Si el que gane Si va a mil pavos de forrita Con el coño, Tekendo Yo quería hacer un salto ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Me vuelco! ¡Te he volcado! ¡Me vuelco al yate! ¡Mire, mire, mire, mire! ¿Te lo desvuelco? ¡No! ¡Ponme recto! ¡Me he quedado de lado, Tekendo! ¡No va! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Hala! No sé ni yo cómo he llegado ¡Vaya tripshot! ¡Hole! Vale, estoy Vale, maqui, maqui Estamos llegando a la zona De la desvolcación En el volcán ya de Tekendo Vale Has hecho un buen trickshot, eh Buenísimo, Tekendo ¡Echo un salto! Está aquí Wilkinson A ver qué dice Recuerda que necesito Cuatro piezas para construir el cohete Un fusible lo encontrarás En la central eléctrica Mineral de uranio Tendrás que extraerlo De las minas Wobbly Maqui, maqui El mineral de uranio No lo teníamos ya Ya lo tenemos, sí Solo nos falta Y el contenedor también Creo que solo nos falta la pila, ¿no? No, y una, y una Una pesa Ah, la pila y la pesa Vamos a por, vamos a por la, a por la pila A la, a la central nuclear, ¿no? La central nuclear es la central eléctrica Claro, la central nuclear Vale, carrera El primero que llega Se lleva mil pavos de Fortnite Con el código Tekendo Tres Dos Uno Allá vamos ¡Uuuu! Pero si ya no empezamos aún la carrera ¿Qué dices? Maqui, maqui Es que empezar la carrera antes También cuenta dentro de la carrera Es una carrera dentro de una carrera No te estás enterando La vida en sí mismo es una carrera No, la vida es, es, es Un paseo Un paseo, Tekendo Un paseo Espabila, ratón Ratonius Maximus Ratón que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Olé Vale, ya que estamos llegando aquí Un momento Antes vamos a hacer una búsqueda rápida de uranio Porque es que nunca vamos a encontrar el uranio que necesitamos Pero como que ya estamos aquí Pero si La mina está lejísima de la central Vale, pues vamos a la central Venga Hay que saludar a Luis ¡A Luigi! Lo tiene Luis ¡Eso mira la rana! ¡Oye, la rana! ¿Qué? Hace días que nos vemos a la rana, Tekendo ¿Es por la izquierda o por la derecha? El monstruo rey, eh, maqui, maqui Es por la derecha El más hondo ¡No, ese no! ¡El otro! ¡El otro! Yo creo que era este ¿Seguro? No ¿Está ahí? Sí ¡Hala! ¿Y qué te dice? ¿Estás viniendo? ¿Yo? ¿A dónde? Ya tengo las pilas ya, Tekendo Me voy a llevarse al científico Ven, hermanito ¡Wow! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Te has quedado sin helicóptero! ¡Te va a explotar el helicóptero! ¡Al, al, al, al! ¡Es inexplotable! ¡Es un helicóptero de la NASA! ¡Hola, Luis! ¿Cómo estás? ¿Cómo está Luis? ¡No, Luis! ¡Es Luigi! ¿Qué pasa, Luis? ¡Rigi Bombarder! ¡Mira, mira lo que dice! ¡Blar, blop, bum! ¡Dum, dom! ¡Bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Maki, maqui! Necesitamos tu casco para... De... De... Translucidar su... Su idioma El traductor No lo tenemos ¿No te has tenido el casco traductor? No me has dejado Me has hecho ponerme cara de ti Vale, maqui, maqui Llévame a por la central ¡Uh! ¡A por la pila! Vale, maqui, maqui Sácame de aquí ¡Vámonos! ¡A por la pilita! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú? No te habrás caído ¡Ay, no! ¡Se ha montado! ¡Qué tramposo! ¡Soy un ninja, chaval! ¡Soy un ninja! ¡No te meterás con un ninja como yo! ¡Te quería tirar! ¡No he podido! ¡Súbete, pequeño macaco! ¡Sí, ya estamos aquí! ¡En la central! ¡No! ¡Hala, hala! ¿Por qué me ha roto mi helicóptero? Y ahora te lo dejo más, Tequendo ¡Me lo había regalado la abuela para Reyes! Venga, maqui, maqui A ver dónde está la pila de neutrones Está aquí, ¿no? La pila estaba escondida, Tequendo En la profundidad de las pilas En Pilalandia, ¿no? Había una por aquí abajo, ¿no? No, estaba aquí arriba con Pikachu, ¿no? Y no había una por aquí detrás, Tequendo, ¿no? No estaba aquí arriba con Pikachu ¿No hay un ascensor? Y ahora había varias Volvemos a la central nuclear Donde está el trabajo más peligroso del planeta ¡Había, mira! Aquí hay una pila, Tequendo La tengo Aquí ¡Hala! 9, 9, 9 amperios, Tequendo Había pensado que estaba arriba Pero arriba sigue Pikachu atrapado O ya está liberado Habían tres pilas, Tequendo Que tuvimos que encontrar, ¿no te acuerdas? No Había que poner varias pilas, Tequendo Y esta era una Otra estaba por arriba Otra estaba por abajo ¡Ah! ¡Oh! Hay otro hijo de Pikachu ¡Picharchu! ¡Maki, Maki, Maki, está aquí! ¡Picharchu! ¿Dónde está? ¿Por qué? Tequendo, no llevo mascota yo nunca ¿Por qué? ¿Dónde están mis mascotas? Pues no lo pongas Vamos a llevarlo Es que ya no lo pongas No, si ya no se pueden poner, ¿no? ¿Ves? Eran tres Eran tres Uy, si la pongo, ¿qué? Mira, Tequendo, mira ¡No! ¡Hala! ¡Ah! Mira, aquí hay otra Aquí hay otra, Tequendo No hay que ponerlas ¿Por qué? ¿No? No ¿Cómo no? No La voy a poner, ¿eh? Hay que llevarlas al tío No, hay que llevarlas al tío científico Vámonos Necesitamos energía de mil neutrinos 999 amperios Son muchos, Tequendo Amperios Vamos en bus Exacto Vamos Súbete ¡Que no entro! ¡Que no entro! ¡Que no entro! ¡Espera, espera! ¡Que no apunta! ¡Entra macanatas! Ya estoy dentro, si entro ¡Hala, hala, hala! Conduces mal, ¿no? Un poco peor, ¿eh? Tequendo Conduces peor que el que Otto Otto, el de los Simpsons El conductor de los Simpsons, ¿sí? Vale, Magi, Magi Ahora hacemos el transbordo La transbordación Será la solución Vale, nos vamos en el volador En el volocóptero ¡El volocóptero! Vamos ¿Y dónde me cojo? Súbete Espérate, espérate, espérate Espera, espera, espera Que tengo que coger la pila con una mano Y el gorrolón con el otro ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, vámonos! ¡Vale, la pila! Al extraterrestre científico Ese científico no será un extraterrestre Tequendo ¿Cómo? ¿No? No será un extraterrestre Que está intentando Que hagamos esto Para traer aquí a sus amigos Para hacernos una invasión ¡Oh, mamá! Igual te está engañando, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Un invasión, Icora, ¿eh? Que nos quieren colonizar ¡La niebla te... ¡Ya están aquí! ¡Ya están aquí! ¡No veo nada, Magi, Magi! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Ya están aquí los monstruos! ¡Oh, no voy a caer, no voy a caer! ¡Que me voy a caer! ¡Socorro! ¡Ya me he caído! ¡No! ¡He perdido la pila! ¡No! ¿Qué dices? ¡Que me has desmayado! ¿Dónde está la pila? ¡Se la tenías agarrada! ¡Pero me has desmayado! ¡Y me he caído! ¡Dónde está la pila! ¡La he perdido! ¡Que no quedan más pilas! ¡Pues la he perdido, Tequendo! ¡No me lo puedo creer, Magi, Magi! ¡¿Qué has hecho?! ¡No! ¿Qué has hecho tú haciendo ese vuelo, loco? ¡Es que había mucha niebla, Magi, Magi! ¡No la encuentro, Tequendo! ¡No está, eh! ¡Pues solo queda una pila en todo el planeta, Magi, Magi! ¡No! ¡Tiene que quedar otra allí, en el... en el... en el neutrillón! ¡Vale, pues carrera! El que llegue primero y traiga la pila, gana. ¡No, pero espérate, hombre! ¡Ey, igual está por aquí! ¡Ey, igual la podemos encontrar! ¿La estás viendo? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, está ahí, está ahí, está ahí! ¡Vamooos! ¿Dónde está? ¡Allí! ¡Allí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí, venga, al museo! ¡Eh, quería hacer helicóptero, ¿no? ¡Pues toma, voy! ¡Te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Vale, Magi, Magi! ¡Dejamos la tería del macaco, eh! ¡Gira, gira, gira, gira! ¡Es que no veo nada, Magi, Magi! ¡Hay mucha niebla! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Que te vas con la... ¡Que has traído, señor José! ¡Es que no veo con la nube! ¡Es que no veo con la nube, sube al árbol! ¡Conduce fatal, te guiento! ¡Gira, gira a la derecha! ¡No veo nada! ¡Derecha, derecha, derecha, derecha! ¡Recto, recto, recto! ¡Sube, sube, sube! ¡Súbeme las manos! ¡Que esta es mi canción! ¿Por aquí? ¡Ah, quién ha puesto aquí un ayuntamiento! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, sube! ¡El museo! ¡El museo! ¡El museo! ¡Arqueológica! ¡Gírame, gírame! ¡A ver, cuidado, 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 cuidado! ¡Mira, aquí hay más pilas! ¡Buah, esta te viene piloncias, eh! ¡Con pilas gigantes! ¡Son alcalinas, Magi, Magi! ¡Son la alcalina del verano! ¡Vale, pues hay que buscar la pila! ¡Vete, tú sabes dónde está! ¡Madre mía! ¡Faltaba una! ¿Dónde está la que falta? Pues nos costó un montón encontrarla, teyendo ¿La está aquí puesta? ¡No, Magi, Magi! ¡Se ha despuesto! ¡Está aquí, está aquí! ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Se ha vuelto a caer, teyendo! ¡Vamos, cójala! ¡Listo, vámonos! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me he devuelto a esmayar! ¡Ponla en el helicóptero atrás! ¡Vale, estoy agarrado, Magi, Magi! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Esa pila estaba mal o qué?! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Magi, Magi! ¡Esto está aquí! ¡Creo que está aquí! ¡Espera, espera, espera! ¡A ver! ¡Está aquí, está aquí! ¡La tengo, la tengo! ¡¿Qué has hecho?! ¡La tengo, la tengo! ¡Tekendo ha salido volando! ¡La tengo, la tengo, la tengo! ¡Pero esto qué es! ¡Esta es una pila de 10.000 dólares, ¿no, Magi, Magi? Que solo la venden en las centrales nucleares ¡La pila explosiva! ¿Dónde estás? ¡En el helicóptero de la policía, Tekendo! ¿En serio? ¡Sí, sí! ¡Ha venido hasta aquí volando la pila! ¿Es broma? ¡No, no! ¡En serio que la tengo! ¿Y cómo la has encontrado? ¡Yo no tenía bromas! ¡Hombre, Tekendo! ¿Por qué la he visto caer? ¡Soy un tío muy espabilado! ¡Estoy llegando! ¿Dónde estás? ¡En el helicóptero de la policía, Tekendo! ¡El poliscóptero! ¡Sí! ¡El poliscóptero! ¡Ya estoy! ¡Vale, ya estoy cogido! ¡Vámonos! ¡El poliscóptero, Magi, Magi! ¡Ahora sí! ¡Policóptero! 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 ¡Vámonos, chaval! ¡Es el poliscop! ¡Vale, tú me guías, Magi, Magi! ¡No veo nada! ¡Eres mi Google de mapas! ¡Eres mi brújula! ¡Es el cop, cop! ¡Tekendo! ¡Cop, cop! ¡Claro, cop es policía en inglés! ¡Por aquí! ¡Helicóptero, helicóptero! ¡Déjame que estoy haciendo clases de inglés, Tekendo! ¡Que no me estoy enterando de nada! ¡Cuál es de aquí! ¡Por ahí todo recto! ¿Por aquí? ¡Todo recto! ¡Todo recto! ¡Sube! ¡Gira un poquito a la derecha! ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Sube! ¡No, que se moja la pila y se estropea! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡La está liando! ¡La está liando! ¡No! ¡Me he vuelto a caer! ¡La pila! ¡La pila! ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Ah! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Se va a entregarte, Tekendo! ¡No, no! ¡Tienes que entregársela conmigo, ratón! ¡Ratón que te pilla, gato! ¡Ratón que te va a pillar! ¿Dónde estás? ¡La pila milenaria! Vale, ¿dónde estás? ¡Aquí, en la hierba, para que no me vea, Tekendo con la pila! ¡Vamos! ¡Métesela! ¡Toma! ¡Pilón, pati! ¡Toma! ¡Un fusible! ¡Qué maravilla! ¡Ya puedo terminar el cableado! ¿Cómo es en inglés? ¡Fusible! ¡Oh, yes! ¡Un fusible! ¡El cableado está terminado! ¡Amazing! ¡O algo así! Vale, Magi, Magi, nos queda alguna cosa ¡La pesa! ¡La pesa! Pero me he dado cuenta que en el mapa están los círculos de las alcantarillas Podríamos ir a visitar una de las alcantarillas con monstruos secretos ¿Qué te parece? ¡Hola! ¿Qué quieres visitar? ¿La de la casa de la abuela o la de la ciudad? La de la ciudad de los gatos O la de la ciudad de los ricos ¡Chicos! ¡Dejad ojo en los comentarios! ¡Qué alcantarillas de monstruos! Visitamos en el próximo episodio 1500 likes y lo estaremos haciendo ¡Nos vemos mañana en un nuevo episodio, Magi, Magi! ¡Tenemos que revelar el misterio de los monstruos, las alcantarillas y el cohete espacial! ¡Aaah!